Música Bienvenidos familia nicaragüense a una edición más de Sony Inmobiliaria Para las personas que nos están sintonizando por primera vez Este es un programa que transmitimos de manera semanal a esta misma hora Y este es un programa que tiene muchísimo contenido importante e interesante para usted Como son temas de desarrollo urbano y construcción Y hablando de construcción vean donde me encuentro En el nuevo local del restaurante El Huehuense Un local que ofrece variedad en platillos así como en refrescos naturales Porque nos ofrecen nada más y nada menos que 10 tipos de refrescos Más adelante con Vanessa vamos a ver todos esos detalles Y acercándonos a nuestro segundo aniversario Traemos muchísimos contenidos ¿verdad? Así es Gina Muchos contenidos especiales para ustedes Vamos a traerles muchísimas sorpresas Y lo van a poder ir viendo en los siguientes programas que vamos a traer Pero antes vamos a ver lo que ocurrió en la edición anterior Escenas de la edición anterior Cuando llueve mucho o cuando pasa un huracán Entonces el edificio a lo mejor va a sobrepasar Así como la tierra su capacidad de absorción Y lo que va a ocurrir es que cuando él ya tenga absorbida toda esta cantidad de agua Él tiene que liberarla en un determinado periodo de tiempo Podemos ver que el agua del vecino que estaba en una pendiente de un terreno más alto Se vino acumulando hasta que va a llegar a un punto donde un muro Si no tiene un drenaje, si no hubo un desvío va a acumular toda esta agua Y como había una plancha de concreto no se filtra al subsuelo Va a producir que el muro vaya a colapsar Y es el tema de las inundaciones pues en Managua En los diferentes municipios, ciudades de Nicaragua Hacer un llamado a los futuros alcaldes de las municipalidades A que refuercen esa área verde Ese anillo verde que debe de tener toda ciudad, todo municipio Para poder soportar de una mejor manera los embates de la naturaleza Un llamado a la conciencia de todo Es importante reforestar Por ejemplo, el acero que es importado al país Tiene que pasar a fuerza por el laboratorio del MTI Para que sea probado Para poderse vender a lo interior del país Los distintos calibres, los distintos tipos de acero Exactamente, todos los tamaños, todas las cuestiones Ahora, puede haber acero Que ya haya estado metido O de contrabando Entonces las personas tienen que comprobar De comprar acero Solamente en lugares o en ferreterías Que sean debidamente legalizadas Lo que sufre más es la parte del techo La parte exterior del techo Porque sufre variante de temperatura brusca Por decirlo así En el día tenemos exceso de sol Y en la noche tenemos bajas temperaturas Por ende, pues, tiende esto a expandirse Lo que es la parte de la lámina Nosotros siempre lo relaciono a la parte cultural No tenemos esa cultura de estar pendiente de la limpieza Eso te prevendría mucho E incluso económicamente hablando Que es lo más importante Que no llegue a tocarte ese bolsillo Sí, porque incluso las hojas y esos sedimentos Oxidan lo que es el zinc En el caso de que es zinc verde metal Construye el pase del agua Entonces eso te va ocasionando Un zinc totalmente corroído La vida útil la reduce Y bueno, otra serie de factores Que lo traduzco al costo En las últimas ediciones Hemos venido hablando de la tendencia De trasladar los negocios A los edificios de oficina como este ¿Cuáles son las ventajas? Además de mejorar la imagen de su marca Existen otros valores agregados Como la eficiencia energética De estos inmuebles Esta tendencia mejora su inversión Y reduce notablemente los costos operativos Esto es el nuevo esquema de trabajo Para las oficinas Que sea un ambiente integrado Donde todas las personas Comparten un mismo espacio Justamente para el desarrollo De la creatividad En sus trabajos Y también Y compartir Y compartir, exacto Que digamos que es la base De este tipo de oficinas abiertas Cada módulo tiene su baño Independiente, privado Ya está listo Tiene sus cortinas El área de baño Tenemos el aire acondicionado ya listo Solo para que el doctor O la persona Ya se instale para la renta De su módulo ¿Podemos hablar de precios? Sí Tienen un costo de 550 dólares mensual Más la cubota de mantenimiento Que incluye la cubota de mantenimiento Que no todos los edificios lo tienen Tenemos una recepcionista En el primer nivel Que elabora de 8 de la mañana A 7 de la noche Ya le entregamos su módulo Diariamente Con la limpieza incluida Este programa Es gracias al patrocinio de Zona inmobiliaria Perfecto para su proyecto Su marca Somos el reflejo Del desarrollo De un país Somos el primer espacio De desarrollo Construcción Diseño Y vivienda Zona inmobiliaria Paso a paso Consolidando su audiencia Con un equipo De profesionales Comprometidos Con nuestra amplia audiencia Dentro y fuera De la nación Zona inmobiliaria Inicia su nueva temporada Con noticias Sobre bienes inmuebles Interiorismo Y constantes novedades De una nación en progreso Zona inmobiliaria Nueva temporada En nuestros diversos horarios Si, porque somos Zona inmobiliaria En su segundo aniversario Zona inmobiliaria Zona inmobiliaria En su segundo aniversario